En este momento lo que estamos haciendo son la protección de los dos terraplanes que tenemos de contención en los laterales del camino que permitan de alguna manera evitar el reingreso del agua de la laguna hacia la calzada. Y que de alguna manera nosotros tenemos ahí, bueno ustedes pueden ver, hay dos bombas instaladas de gran volumen que las vamos a utilizar una vez que terminemos de hacer las dos protecciones para evacuar todo el agua que tenemos sobre la calzada. Ese sería un poco el proceso del trabajo, o sea terminamos las protecciones, una vez que estén listas y en condiciones de funcionar la gente de la Armada Argentina que son los propietarios de las dos bombas que nos facilitaron junto con todos los operarios para manejarla las van a poner en servicio hasta tanto podamos evacuar todo el agua de acá y poder digamos rehabilitar el tránsito. ¿Qué cantidad de agua se puede calcular que hay? De acuerdo a las primeras estimaciones que hicimos es aproximadamente 5.000 metros cúbicos, eso es variable porque en realidad la laguna puede que tenga alguna merma en función también de las condiciones climáticas que estamos teniendo. Y teniendo en cuenta la potencia de las bombas y si el clima acompaña, ¿en cuánto tiempo se estima que se pueda retirar el agua? En realidad nosotros no podemos dar precisiones sobre eso porque es un tema que va a manejar la Armada en función también de cómo se comporte la bomba y cómo de alguna manera podamos seguir nivelando el volumen de agua por fuera de la calzada. ¿Es prematuro hablar ya de lo que vaya a que hacerse próximamente, una vez que esté retirada el agua, pensar a futuro para que no vuelva a ocurrir algo similar? Sí, sí, o sea nosotros lo que estamos haciendo ahora es por un lado esta tarea, después están trabajando en los desvíos que vamos a necesitar para poder ejecutar una obra de emergencia que va a consistir en el alteo básicamente de este bajo para que no vuelva a ocurrir esto. ¿Y qué características va a tener esa obra? ¿Cómo va? En principio va a ser una obra que va a elevar la rasante de la calzada actual, o sea el nivel actual de la calzada en este sector se va a elevar. Estamos trabajando en el proyecto de esa obra de emergencia y después dentro de nosotros tenemos el proyecto de, bueno, como ustedes saben, de la autopista Dorrego-Vaya Blanca que se está elaborando, prevé altear varias de las zonas que nosotros tuvimos problemas esta última semana, con lo cual se va a resolver en forma definitiva este problema. Gracias. 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 Gracias.